De nuevo nos dice el bello Salmo 118 Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, junto con los niños, alaben al Señor. Es maravilloso entonces la invitación hoy para que alabemos al Señor. Y para que reconozcamos que en su bella palabra, Él nos está invitando a hacer de este mundo un canto de alabanza, una liturgia, es decir, una celebración, que comenzado en el templo salga a las calles, como dice tan bellamente el Papa Francisco, vayamos a primerear con la noticia de Dios por las calles, por los senderos, para hacer así toda una alabanza, un culto, para hacer del mundo un templo majestuoso. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra maravillosa que es una unión de Antiguo y Nuevo Testamento porque el Señor toma unas palabras del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el famoso Shema de Israel. Es decir, palabra que no podía faltar. Palabra que ellos inclusive llevaban en unos cordeles en su mano, o en su frente, recordando siempre este mandamiento que venía del Deuteronomio. Pero Jesús entonces pone un segundo paso, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, entonces, recordemos que en este mundo del amor hay a veces dificultades, hay a veces dolor, hay a veces frustración, hay a veces golpes, traiciones, hay tantas cosas. Pero, ¿saben ustedes qué es lo que más frustra al ser humano? No es el dolor, es la falta de amor. Por eso Jesús nos está hoy dando, como en una pócima divina, la manera de poder nosotros vivir más felices. Vengan los problemas que vengan, ataquen los que quieran atacar, lleguen las dificultades tremendas, y llegue tal vez un día mi muerte, pero si yo amo, yo estaré con fuerza hasta el final. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, estoy en esa línea maravillosa de ir tejiendo la vida como una hermosa telaraña de amor, donde muchas personas caigan en el amor divino. Por eso hoy, cuando celebramos la fiesta de San Ezequiel Moreno, me llama la atención una de sus frases. Decía él, que reine, hijos míos, el sagrado corazón de Jesús en nuestras almas, que reine en las familias, que reine en los pueblos, que reine en la sociedad, y todo será salvo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.